La comparecencia de prensa del míster, empezamos por el orden establecido como sirve, cuando queráis. Hola míster, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, por juego, por resultado y por sensaciones, ¿es el mejor momento para visitar al líder? Pues la verdad no sé si hay un mejor momento para visitar al líder. El equipo está bien, el equipo está creciendo, el equipo está mejorando, pero yo creo que como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a pensar más en lo nuestro que realmente en el español. Las bajas, primero, si se confirman, aparte de las tres que ha dado el club en el parte médico, ¿cómo están Iriome y Luis Ruiz? Y si las bajas te condicionan mucho la alineación. Bueno, Iriome estaba en condiciones de viajar, pero hemos tomado la decisión de que se quede en casa para poder seguir trabajando y estar al 100% la próxima semana. Luis también se queda aquí para seguir trabajando, tenemos un bloque de un partido cada tres días también dentro de tres semanas y no queremos riesgos. Y bueno, a ver, obviamente, al perder casi todos, por no decir todos, nuestros jugadores de nuestros extremos, pues obviamente nos condiciona más por lo nuestro realmente que por el rival. Así que tendremos que comernos un poquito la cabeza para poner un once muy competitivo mañana. Bueno, hablabas de que también te harán malos momentos, que ahí se verán los jugadores, el equipo que tienes. Bueno, es un partido complicado, en el que va a haber que sufrir seguro. Supongo que también el aspecto mental ante un rival tan fuerte será muy importante. Sí, 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 partido muy complicado, lo sabemos, pero hasta ahora, de la muy poca experiencia que yo tengo, no he visto un partido fácil, que sea con el Lugo, en directo o en la tele. No he visto ningún equipo salir de su campo diciendo que habían tenido una tarde cómoda y fácil, pero también sabemos dónde vamos, a ver, que no somos tontos en ese sentido. Pero vamos a intentar competir de la mejor forma posible e intentar, como hemos hecho hasta ahora, que sea un partido muy incómodo para el rival. No te centras mucho en el español, pero hay un gol encajado en diez partidos. Es muy difícil no marcarle gol a este equipo, buscando, como decimos, lo que va a tener el Lugo en ataque, sobre todo sin extremos. Bueno, sí, es muy difícil hacerles un gol. Pues ahí tenemos otro reto bonito de meter el balón dentro de la portería del español. Pero te repito, un partido es un mundo, es muy largo, puede pasar muchas cosas durante los 90 minutos. Y aparte también del gol, también mis jugadores tienen un reto bonito de poder medirse a lo mejor de la categoría y también ver ellos mismos a nivel individual y a nivel colectivo dónde están. Está bien, está bien ese tipo de valoración de poder medirse a un equipo top para poder realmente ellos saber dónde están. Hola, Mister, ¿qué tal? Yo creo que hace unos meses, o sin duda a principio de temporada, si se plantease este partido, sin duda los aficionados celebrarían como una victoria si se consiguiese rascar algún punto del campo del español. Sin embargo, las sensaciones que tenemos, por lo menos lo que hemos podido escuchar a los aficionados esta semana en la radio, y lo que les leemos también en redes sociales, es que el espíritu es otro, ¿no? Y es que se cree en el equipo y se cree que el equipo puede ganarle a quien sea. No sé si también tienes tú esa sensación. En el fútbol no se puede vivir de sensaciones, obviamente. Nosotros vivimos en la realidad, sabemos quiénes somos y sabemos dónde vamos. Eso no significa que nos vamos a poner en la piel del pequeñito que visita a un grande, ni mucho menos. A mí nunca me ha gustado ser víctima, nunca me ha gustado llorar. Estoy convencido, pero muy convencido, de que si mis jugadores hacen lo que han hecho hasta ahora durante 90 minutos, 95 minutos en el campo del español, al español le costará ganarnos. De eso estoy seguro. Luego, bueno, con un partido pasan muchísimas cosas, pero también conscientes de que vamos al campo de un equipo a priori superior al nuestro. Yo creo que es bueno saberlo. Y a la última, por mi parte, es una pregunta más encaminada hacia ti. Como entrenador, ¿cómo llevas, sin duda, ser el entrenador más comentado y más mediático ahora mismo de toda la segunda división por lo que has conseguido? Otra vez, la pequeña experiencia que tengo como entrenador me hace tener los pies en el suelo. A ver, somos seres humanos y siempre es agradable que la gente hable bien de ti, sobre todo a mi familia. Me imagino que, sobre todo a mi padre, estará muy orgulloso. Pero también sé en qué mundo estamos. Sé que ahora mismo soy Brad Pitt, pero perdiendo dos o tres partidos, pues volveré a ser calvito, moreñito y feo. Es que es la realidad, es que es este mundo. Pero por eso que te digo que está muy bien escucharlo de momento, pero lo más importante es que nosotros sigamos trabajando desde la tranquilidad y que mis jugadores sigan creciendo. Lo demás hace parte del show, del espectáculo. Gracias. Chicos, ¿alguna cosa más? Muy bien, pues muchísimas gracias y quedamos emplazados a la comparecencia de prensa de mañana por partido, ¿vale? Gracias. Gracias, muchas gracias. A vosotros. Chao, chao. Adiós.